¡Bruccalpa, bueno! ¡Champoco, cariño! ¡Adiós! ¡Y ni tú me que sepa! ¡Dónde es el bebé! ¡Te cagepú, bueno! ¡Adiós! ¡Gosquetegos! ¡Uy, lulú! ¡Y vemos por las personas que quieren a nadie de corazón! ¡Por sus cojones! ¡Y, y! ¡Ay! ¿Quién grita con desprecio? Que en mi calle quema más de mala gana Y recibe al forastero con la copeta cargada Hay gente tan extremita que se han propuesto dar mala fama A una ciudad como Cádiz que siempre ha sido hospitalaria Y quieren poner frontera Para tenerla enfrentada Yo que he llevado, que he llevado, que he llevado Con mi xirigota acá y por bandera Donde he cantado tan solo he recibido Piropos y halagos para nuestra tierra Y el pico es que te han llorao Nada más mentales a la caleta No le hagas caso a aquellos yuclas que se inventan la batalla ¿Qué más quisiera esa gente quererte Cuando te quieren más añade tus murañas? ¡Hasta la caleta! Primer paso doble de los mosqueteos Crítica también a los chauvinistas A los intransigentes locales que a veces no permiten Y eso quizás Paco Melero lo ha vivido también en sus carnes En cierta medida Muchas veces hay gente que se hace el ombligo del mundo Pero bueno, es lo mismo Aquí en el Falla cambia todo Aquí que trae calidad y ya está No importa que vengan de donde vengan Evidentemente las educaciones Mira que vienen de todos los puntos de Andalucía Hemos visto las preliminares, gente Bueno, aquí han pasado agrupaciones